Los días con buen clima y soleados siempre son excelentes para dar un paseo con tu mejor amigo. Sin embargo, hay algunas consideraciones que debes tomar en cuenta cuando el sol y el calor es muy intenso. Sobre todo en ciertas razas que pueden ser particularmente más sensibles a acalorarse como los perros chatos o los muy peludos. Quédate en este nuevo video de Mundo Perruno porque estamos a punto de contarte todo sobre el golpe de calor en perros. Las altas temperaturas corporales, sobre todo a partir de los 42 grados centígrados, tienen especial importancia en perros. Ya que la capacidad que tienen de termorregularse puede ser ineficaz porque no tienen glándulas sudoríparas distribuidas por todo el cuerpo como nosotros los humanos. Sino que se concentran únicamente en las patas. Y a pesar de que el jadeo también los ayuda a disipar el calor, puede ser insuficiente cuando la temperatura ambiental es muy alta. El golpe de calor en perros es un trastorno que ocasiona aumento de los latidos cardíacos, mucho jadeo, nerviosismo, debilidad, temblores, disminución del azúcar en sangre y algunas veces vómitos, diarreas y pérdida de la conciencia. Si en alguna salida o paseo identificas estas señales en tu perro, es importante que mantengas la calma y les des los primeros auxilios mientras lo trasladas a su veterinario. Nunca subestimes este síndrome pues puede resultar fatal. Lo más peligroso es que puede ocasionar disminución de los niveles de oxígeno en sangre, hemorragias y falla en los órganos vitales como los riñones y el hígado. Los primeros auxilios que puedes ofrecerle a tu perro incluyen mojarlo constantemente con agua templada, que no esté ni fría ni caliente y nunca arroparlo. También ofrecerle despacio agua fresca y parar de inmediato el ejercicio o caminata si estuvieran haciéndolo. Cuando arriben al veterinario, seguramente su doctor hará exámenes de sangre y le pondrá oxígeno, medicamentos y tratamientos que le ayuden a recuperarse. No te asustes si te indica que debe ponerle anestesia general, pues esto a veces forma parte del tratamiento para lograr calmarlo y bajarle la temperatura corporal. Pero además de contarte lo que puede sufrir tu perro si llegase a tener un golpe de calor, queremos enseñarte cómo prevenirlo, porque siempre es mejor prevenir que tratar enfermedades. 1. Siempre tenga la mano agua fresca cuando salgan de paseo y si el día está muy caluroso, procura humedecer su cuerpo, orejas y patas. 2. Intenta planificar sus paseos en horarios donde el sol no esté muy fuerte. 3. Una buena hora podría ser entre las 6 y 7 de la mañana o después de las 4 de la tarde. 3. Si lo llevas a la playa, asegúrate de que tenga momentos de descanso bajo la sombra. 4. En épocas de mucho calor, podrías recortar su pelo para evitar que esté acalorado todo el día. Esto aplica si tu perro es de pelo largo. 5. Nunca lo dejes solo adentro del carro. Más bien enciende el aire acondicionado y evita que esté expuesto al sol. Y por último 6. Ten mucho cuidado si tu perro es chato, pues tienen más probabilidades de sufrir golpes de calor porque su capacidad para termorregularse es muy limitada. Si aprendiste algo nuevo en este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal porque estaremos publicando información valiosa y gratuita acerca de la vida perruna.